Te agradecemos Señor, por hacer realidad nuestro sueño, porque ante las adversidades, Tú hiciste que prevaleciera nuestro inmenso amor. Los novios, Wilder y Maribel, con la bendición de nuestros queridos padres y padrinos, Padres del novio, Nicolás Vargas Rivero, Lourdes Belis Góngora, Padres de la novia, Adrián Coria Calizaya, Luisa Calizaya Mamani, Padrinos de religión, Humberto Belis Góngora, Elizabeth Rojas de Belis, Padrinos de civil, Juan Colque Lucana, Nora Choque Belis, Padrinos de aro, Franz Bernabé Nicolás, Raquel Choque Canaviri, Padrinos de torta, ingeniero Johnny Donaire Galeán, licenciada Roxana Nina Sánchez, Padrino de altar, Luis Fernando Choque Canaviri, Padrino de conteo, Luis Alberto Choque Quispe, Silvia Eugenia Choque Flores, Conosagramos nuestro amor ante el Señor, y deseamos compartir la alegría de unirnos en matrimonio, por lo civil y religioso, que se bendecirá el día sábado 3 de diciembre, a horas 16, 4 de la tarde, en la Iglesia Nuestra Señora de Guadalupe, ubicado en Avenida España, Sector Parque Zoológico, Zona Azul. Pasada la ceremonia religiosa, invitamos a compartir momentos especiales, los días 3, 4 y 5 de diciembre, en el Salón de Eventos Colonial España, ubicado en Avenida España, Casi Presidente Montes, Zona Azul de la ciudad de Oruro. Invitamos a toda la provincia de Carangas, con su capital corque, con sus dos parcialidades, Urabi y Samancha, sus 17 ayos y 37 comunidades, en especial, Alay Luzulcabi, a los sectores, Rancho Copapugio, Huitiri, Calacala y San Francisco. De la misma forma, invitamos a todas las provincias y poblaciones del departamento, en especial, a las provincias Litoral, Zabaya, Mejillones, Sur Carangas, Norcarangas y a todo el occidente orureño. Corría la invitación a las autoridades originarias de Corquemarca, en especial, a las autoridades de Lai Luzulcabi, autoridades originarias de Payoco, autoridades originarias de El Choro y, en especial, de San Felipe de Chaitavi. A los equipos, Club Deportivo Huracán de Lai Luzulcabi, Club Deportivo San Isidro y Club Deportivo Familia Vargas. Invitamos a todos los comerciantes de los mercados de la ciudad de Oruro, en especial, de los mercados Fermín López, Autoventa, Roberto Jun y Mercado Cantuta. A nuestros amigos de la Zona Franca Industrial Oruro y Zona Franca Industrial Patacamaya. A las agencias despachantes de Aduana, Santa Veracruz y Pisis SRL. A las importadoras, Zaycars Limitada, Ricardo Varas e Imporiexport UM. A nuestros amigos y familiares, residentes en el interior del país, La Paz, Cochabamba, Santa Cruz y Tarija. A los residentes en el exterior, Argentina, Brasil y Chile. Bloques acompañantes. La Gran Morenada Central San Pedro de Corque. Bloque Familia Jiménez. Bloque A Elegidos. Bloque Intocables Belis. Bloque Central Fanáticos de Oruro. Bloque San José de California. Bloque 23 de Noviembre ATL. Y Bloque Nueva Generación Quirquinchos. Nuestra boda estará amenizada por los mejores grupos del momento. Grupo Internacional La Nueva. Hola amigos de Oruro, les saluda David Flores, director y vocalista de la grupación La Nueva. Bueno, queremos confirmar nuestra presencia este 3 y 4 de Diciembre. Estamos en un bonito enlace matrimonial del señor Wilder Rudy Vargas Belis y su señor esposo, doña Maribel Coria Calizaya. Todo esto se llevará a cabo en el Colonial España. Amigos, no nos vayan La Nueva en Oruro, 3 y 4 de Diciembre. Ahí nos vemos. Tu Real Tensión. Hola queridos amigos, somos los chicos de Tu Real Tensión. Y quiero confirmar que este 3, 4 y 5 de Diciembre estaremos presentes en el local Colonial España, en una hermosa boda de Rui de Rudy Vargas Belis y la señora Maribel Coria Calizaya. Porque si te gusta tu Real Tensión, apunta los dólares. Mi vida es triste sin tu amor, pasó los días llorando, junto a mi soledad. Raimi Bolivia Hola queridos amigos de Oruro, nosotros somos su grupo Raimi Bolivia. Hacemos extensión a la invitación, va a pasar lindos momentos este sábado 3, domingo 4 y lunes 5 en la boda del año, junto a nuestros compadres Wilder Vargas y la compañera Maribel Coria. Todo esto en el Salón de Eventos en Colonial España. Será momentos inolvidados donde estaremos cantando muchas más lindas canciones y muchas más grandes. No parten los esperamos. Y esto es Raimi Bolivia, sí señor. Por un reño soy, devoto de la Virgen del Socavón, en el carnaval le ofrendo mi baile y devoción. ¡Juercito Torres! ¡Los Divos! Hola que tal mis amigos, como están, les saluda Roger Sander, vocalista de la agrupación Los Divos Internacional del Perú. Queremos confirmar nuestra presencia este 3 de diciembre en Oruro, Bolivia. Y estaremos presentes en el enlace matrimonial de Wilder Rudy Vargas Beris y Maribel Coria Calizraya. Y todo esto se llevará a cabo en el local Colonial España. Ahí nos vemos. Hola para toda la gente linda de Oruro, bueno, que nos saluda Javito, vocalista de Javito y su agrupación. Quiero invitarlos a todos para el sábado 3 de diciembre, que nos vamos a estar presentando ahí en la boda del amigo Wilder Rudy Vargas Beris y Maribel Coria Calizraya. Ahí en el local Colonial España, en la boda de estos amigos. Así que vengan, vamos a hacer todos los clásicos como este que dice... Los esperamos a todos, así que no falten, dale. La primavera y el mar azul, son cosas bellas que de alba azul, ah, hoy son tan bonitas. Los Coris Siempre es Cori Un abrazo, un abrazo, atención Oruro, atención Oruro, los coris que perdieron nuestras canciones inmortales junto a los románticos de la tundia boliviana. Los Coris en vivo, estamos así, estaremos este 5 de diciembre en el local Colonial España, en la boda de Wilder Rudy Vargas Beris y Maribel Coria Calizraya. Que ellos son siempre Coris. Recuerda bien, todo amor quien te entregaba Olvídame, que seas feliz Mi amor, quedaría por un mesito tuyo mi vida Reco Agrupación Los Capos Ojos de fuego, boquita de caramelo Cuando camines Cuando camines siempre yo desvaneceré Ay, 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 amor En buscar como tú no hay Quedaría por tu amor Y tenerte junto a mí Si supieras cuánto te quiero Quedaría la vida perdí De qué sirvió Dime, maldita sea, dime de qué sirvió El haberte amado El haberte cuidado El haberte entregado Todo el corazón De qué sirvió Y todos los éxitos de Cliver Fidel y su grupo Coralín María la más hermosita Muchachita del barrio Qué bonita mi vecinita Cuando ella se va a estudiar Mis amigos le saludan Qué linda, qué linda que estás Yo no sé por qué me quedo No le puedo hablar Qué bonita mi María Oye, dice Con mi lacita en la alta mar Busco una perla en el coral Para llevarle a mi amada No sabe cuánto la quiero Para llevarle a mi amada No sabe cuánto la quiero Cantamos todos, todos, todos Dice Todo con la garantía en audio Luces y pantallas De sonido internacional Audio Max Este evento será registrado Por las cámaras de Hay Ni Producciones De antemano Los novios Wilder Rudy Vargas Vélez Y Maribel Coria Calizaya Agradecen su grata presencia A todas nuestras amistades Que no pudimos hacerles llegar La respectiva invitación personal Nos disculpamos Y la hacemos extensiva Mediante la presente